Hola, es Monkiver, flamante secretario de la cartera de trabajo y previsión social que venía luchando por los caminos de la vida en este Santiago congestionado. ¿Cómo está ministro? Muy bien, muy buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo está ministro? Buen día. Muy bien, contento, es verdad, veníamos en la guerra de la de la carretera. Hoy estamos mirando las cifras de desocupación, el empleo, ¿Cuál es el panorama que tenemos para los próximos meses en Chile? Que vienen los meses azules, además, de invierno, que son complejos. Bueno, sube el desempleo, es verdad, pero sube para ver el vaso medio lleno, porque más gente ha salido a buscar trabajo, y al salir más gente a buscar trabajo, crece la fuerza de trabajo, y nuestro desafío ahora como gobierno es que todas esas personas que con nuevas expectativas, que con nuevas, con más optimistas, sale a buscar trabajo, y antes no buscaba trabajo, antes estaba resignada, lo encuentren, y que encuentren empleos de calidad. Hoy día yo creo que el principal desafío es que haya más trabajo, pero más trabajo de calidad, eso significa que trabajo con contrato, con imposiciones, cuestión que habíamos perdido en el último tiempo, donde mucho del empleo que se creaba era o fiscal del estado, o por cuenta propia, que la verdad que es un empleo muchas veces precario, porque no tiene contrato, no tiene imposiciones, no tiene vacaciones, y eso es un problema. ¿Y cómo se va a impulsar eso desde el gobierno, ministro, como concretamente? Miren, lo primero es que haya más confianza, que la gente, el inversionista, el que decide contratar más o menos trabajadores, sienta que los caminos están despejados para eso, y que no van a venir propuestas o reformas que hacen más ruido que otra cosa, y que de alguna forma contuvieron esa capacidad de ir creciendo económicamente. Y eso se logra con mucho diálogo, con mucho acuerdo, que la gente que nos está escuchando perciba que aquí tenemos una hoja de ruta clara. En segundo lugar, hay que reactivar muchos proyectos que hoy día están en carpeta, con aprobaciones hechas, y que estaban congelados. Yo sé que hay un departamento, el presidente Piñera pidió que se activara un departamento especial al Ministerio de Economía que tenga ese objetivo. Y en tercer lugar, vamos a hacer ciertos cambios en ciertas normas laborales para adaptar el tipo de trabajo que hoy día se está demandando en Chile. Adaptaciones de horario, adaptaciones de jornada, no es posible que hoy día muchas madres de familia o padres de familia pierdan una opción de empleo, sencillamente porque el código del trabajo le impide ausentarse un par de horas a mediodía a ejercer alguna labor familiar o personal. Eso es algo a lo que la CUT, por ejemplo, se ha opuesto porque puede generar jornadas partidas como ya ocurre, por ejemplo, en los malls, ministro. Mire, es verdad que hay dos formas de ver toda esta modernidad de las normas laborales. Uno, verlo como que todo lo que se hace en modernizar y en flexibilizar la jornada es precariedad, y otro, verlo como una oportunidad para que más personas, jóvenes, mujeres, incluso adultos mayores, encuentren oportunidades de trabajo. Yo creo en lo segundo, y con la misma fuerza, y esto quiero ser categórico, con la misma decisión que vamos a impulsar jornadas modernas de trabajo, vamos a modernizar la dirección del trabajo que es la que tiene que fiscalizar. Por ejemplo, ministro, porque si la gente se demora hora y media en llegar a su lugar de trabajo, ¿de qué le va a servir tener dos horas a mediodía si no va a alcanzar a ir a su casa a ver a sus hijos? Por ejemplo, a recibirlos del colegio, no es como, no es como en, iba a decir provincia, bueno, sí también hay provincia, no es como en provincias en Chile donde, donde hay tiempo, donde todo queda un poco más cerca y uno puede ir a mediodía, recibir a los niños del colegio, acompañarlos un ratito, volver después, porque además están todas las tiendas cerradas. Aquí en Santiago no funciona así. Justamente, usted pone el mejor ejemplo, ¿qué sentido tiene tener un código del trabajo que rigidice el inicio y el término de la jornada? Hacer viajar a una persona dos horas en la mañana a su casa en horario punta, cuando podría llegar algunas mañanas más tarde e irse después. ¿Qué sentido tiene tener una trabajadora hoy día, o un trabajador ocho horas frente al computador, cuando puede hacer lo mismo en cinco? ¿Qué sentido tiene un viernes en la tarde, un jueves, hacer ir a la persona que trabaja, por ejemplo, en materias digitales, a la oficina, cuando podría hacer lo mismo desde su casa o de otro lugar, de otro lugar distinto. Esa flexibilidad, esa adaptabilidad, es la que da mejor calidad de vida. Y siempre se caemos en la maldita tentación de decir que esto es para las mujeres. No, pues, no seamos machistas. La compatibilidad entre la labor de la casa, de la familia, y el trabajo es para los hombres y las mujeres. No puede, no puede ser que tengamos ese concepto de que los hombres podemos trabajar quince horas diarias, o todo lo que queramos, y las mujeres tienen que adaptarse. No, porque la mujer también quiere que el hombre la ayude. Hay una preocupación, ministro, que está latente desde la época de la campaña presidencial, en que el presidente Pellera dijo que iba a poner acento en el mejoramiento sustantivo de las pensiones, y una situación que uno se pregunta, bueno, ¿en cuánto tiempo y en qué nivel van a quedar las pensiones y cuáles son las medidas que se van a adoptar? Mire, lo primero que hay que decir, el que diga por estos micrófonos, por cualquiera, que en dos meses va a mejorar las pensiones y que se acaba el problema de las pensiones bajas en Chile, está mintiendo. ¿Cuál es la meta y en qué tiempo del gobierno? Porque hablar de reforma presidencial es un buque gigante, que involucra una cantidad de recursos millonarios, y que no se puede hacer todo de la noche a la mañana. Nosotros tenemos una propuesta, que básicamente desde el primer momento en que esta se apruebe, se suben las pensiones más bajas, que son las que están incorporadas en el pilar solidario. Hay un incremento contemplado del cuarenta por ciento al pilar solidario, en forma gradual, pero que desde el momento que se aprueba la ley, empiezan inmediatamente a subir. Al mismo tiempo se van a quedar incentivos que mejoran las pensiones de la clase media y de las mujeres, en función de la cantidad de cotizaciones que tengan. Y además, hay una serie de medidas, y esos son incentivos económicos, subsidios, y además hay una serie de medidas que lo que buscan es no obligar, por ningún momento obligar, pero sí promover el alargamiento de la edad laboral, porque hoy día la expectativa había aumentado mucho en hombres y en mujeres, y hay muchos hombres, muchas mujeres que con un incentivo, con un aporte al Estado, con una serie de beneficios, podrían perfectamente alargar su edad laboral, juntar algunos pesitos más, mejorar la pensión, y el Estado no puede obligarlos, no debe obligarlos, pero sí puede premiarlos para cuando lo hagan. Yo creo que en definitiva, las tres medidas apuntan a mejorar las pensiones presentes, y para mejorar las pensiones futuras, tenemos contemplado un incremento en la cotización previsional del cuatro por ciento de cargo del empleador, que implica también un alza importante en las pensiones para aquellas personas que sean pensionadas en el futuro. Un porcentaje, perdón, va a ser para mi cuenta individual y un porcentaje también para repartir, o no, Ministro? Mire, eso es un tema que efectivamente lo vamos a discutir en el Congreso. ¿Cuál es la idea del gobierno? Mire, la propuesta original es que el cuatro por ciento es fondos, son recursos del trabajador, pero sin embargo nosotros sabemos que eso puede ser materia de discusión. Yo lo único que le quiero decir es que necesitamos más solidaridad, no basta solo capitalización individual, no basta solo que cada uno arme su pensión con lo que es capaz de ahorrar, eso es injusto. El sistema de capitalización individual, la FP, funciona para aquellos que tienen capacidad de ahorro y capacidad de trabajo continuo, pero no para la gran mayoría de chilenos que no tienen ninguna posibilidad de tener trabajo continuo durante más de veinte años de su vida. Por lo mismo tenemos que tener solidaridad y por eso, pero solidaridad justa, no cualquier solidaridad, no puede ser una solidaridad como se plantea en otro proyecto del gobierno anterior donde finalmente los trabajadores más pobres eran los que le financiaban la pensión al trabajador más rico, o donde los jóvenes cotizaban más para pagar la pensión a los que estaban pensionándose y cuando los jóvenes llegaban a ser viejos no recibían ni uno. No, queremos una solidaridad donde de verdad el Estado aporte a aquellos que les cuesta más encontrar trabajo o los que tienen más lagunas presionales para incentivarlos y mejorar la pensión. Ya, pero el hecho de incrementar digamos el ahorro por parte de los empleadores y por parte del Estado tendría que complementarse a su juicio con más competencia entre la AFP que son todas más o menos parecidas y en el fondo elegir entre una y otra casi da lo mismo. Definitivamente sí. Nosotros creemos que hay muchas regulaciones y mejoramiento en el mercado de la administración de fondos previsionales que conducen a que haya mejor calidad en el servicio, menores comisiones, más transparencia, más competencia, y cuando digo más competencia es que entidades con o sin fines de lucro puedan... Las cajas de compensación por ejemplo podrían entrar a competencia, los bancos... Exactamente, las cajas de compensación no tienen fines de lucro porque ellas no tienen una regulación que les permita con las mismas normas, con las mismas condiciones, con las mismas reglas, constituir una AFP. Me parece a mí que es absolutamente recomendable que así sea. Lo mismo entidades públicas o privadas. Mire, respecto al tema del banco me preocupa un poco porque ahí hay un conflicto de interés que es de difícil solución. El banco finalmente toma las decisiones de dónde invertir los fondos y se administra a su vez los fondos de los trabajadores, se produce un conflicto de interés que a mí me preocupa un poco. Por eso es que no me entusiasmo mucho con la idea de que los bancos entren al mercado de la administración de fondos, pero yo creo que sí, se requiere más competencia, el requisito es que sea todos con la misma regla, con la misma regulación, pero le haría bien al sistema que haya más competencia y que más actores ingresen en la administración de los fondos. Bien, queremos agradecerle al Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monque, después de esta conversación en el Diario Cooperativa, gracias por venir. Vale, muchas gracias a ustedes y los felicito por la nueva sede aquí. En un día de, está en marcha de la ley de inclusión además, Ministro, y en DIMER que va a estar a las 10 de la mañana. Sí, ese es el mensaje más positivo del día. Tremenda ley la que se promulgó en el gobierno anterior porque vamos a crear una cultura distinta. Hoy día todas las personas con discapacidad tienen las puertas abiertas del sector público y sector privado para empezar a trabajar, desarrollarse. Yo hago un llamado a todo lo que nos están escuchando, a no ver esta ley sencillamente como un papel, sino que llevémosla a la práctica. Y los trabajos que ofrezcamos sean trabajos que desarrollen humanamente, profesionalmente, a las personas con discapacidad. Y hoy día partimos. Gracias, Ministro Nicolás Monque. Gracias a ustedes. Que les haya buen día. En un minuto.